bueno ahora todos vamos a hacer un pequeñísimo tutorial para ver cómo se maneja esta herramienta es bocoscreen que esta es una herramienta de soja libre que es simplemente para utilizando justamente una herramienta de captura de pantalla lo que les va a permitir a ustedes realizar esa producción y después de subirla al canal de youtube ya hay un tutorial ahí que tengo partido de una chica que explica fácilmente cómo crear la cuenta para aquellos que todavía no no utilicen un canal de youtube no tengan una cuenta del canal de youtube bueno lo hacen con un correo de gmail simple y ya hay tutorial en el material preparado fíjense qué interesante que esta herramienta y qué fácil que es no nos vamos a entender demasiado en el uso pero quería mostrar esta cuestión de ven que tiene como una ampliación de todos lados que me sitúo y es muy interesante porque justamente cuando estamos trabajando puede ser que necesitemos justamente que se vea con más nivel de detalle aquello que queremos resaltar destacar para ver cómo tocamos los botones y mostramos las funciones bueno esto se activa y se desactiva por acá si ya no lo hace y lo que vamos a hacer ahora es en esta parte ya inicié justamente utilizando esta herramienta para ver cómo el inicio entonces en este lugar estaría así en negrita ahora está marcando que está ya está grabando que está en uso si ustedes tendrían que pinchar acá para empezar a grabar si demostrar ustedes accederían con un doble clic acá o botón derecho de abrir en la aplicación y una vez en la aplicación empezarán a grabar si les va a tomar como está digamos pantalla completa le está diciendo que lo va a grabar en 1920 x 1080 que es la calidad hd para sobre youtube o pueden grabar por área nosotros en este caso vamos a grabar pantalla completa ustedes cuando trabajen con la aplicación de trabajen y demás ya sea que hicieron un powerpoint o un presión genial o un email o lo que sea digamos una cualquiera aplicación de presentación si lo que van a hacer es grabarse como estoy haciendo ahora y en la aplicación que esté trabajando si van a poder digamos hacer el trabajo en cualquier aplicación de este trabajo imagínense que van a ser abro el documento que les voy a mostrar que vamos a compartir sí pero en todo caso ustedes estarían trabajando con una herramienta con el robot que yo lo voy a compartir la imagen si está inicial disponible sí u otras que ustedes puedan elegir y a partir de su pequeño robot pequeño no pequeño como sea la característica que tenga ustedes van a llevar a cabo la tarea que después les voy a pedir que lean este documento que va a estar compartido en temas y tareas pero también en el área de recursos y en la sección de recursos solapa o como quieran llamarle bueno era simplemente para mostrarles digamos cómo se utilizaba esta herramienta le demostrará cómo acceden a la herramienta como como la descargan es muy sencillo ustedes ponen yo no tengo descargada por eso no lo voy a volver a hacer windows y acá digamos le dan a download a la descarga y yo elegí la versión esta y me anduvo bien win 32 si ustedes piensan que la máquina de ustedes está más viejita pueden optar digamos por alguna de las viejas pero yo que no creo que haya problema le dan acá el enlace y les da el instalador como siempre cuando se termine de completar ustedes le van a dar los pasos que son muy sencillos si para empezar el proceso bueno acá me está diciendo obviamente que yo ya tengo descargado no tiene sentido ustedes que no tienen descargado le va a hacer todo el proceso siguiendo los pasos aceptando licencia siempre tienen que tender eso a aceptar licencia porque el contrato que asumen al descargar algo y ahí van a tener esta herramienta que yo les estoy mostrando con bueno acá tienen esto que está interesante que tienen otras herramientas acá nos da la posibilidad es bastante complicado esto lo van a configurar antes de iniciar esto les da la cuenta regresiva por si ustedes se quieren preparar para empezar le pueden poner en 1 2 3 4 5 más para que justamente se demore y les haga esa advertencia de que está haciendo la cuenta regresiva que va a empezar a filmar pero si no la pueden dejar en cero y arrancar a filmar otra cosa bien importante es ustedes acaban de encontrar que dice bueno pueden pausar que eso se lo recomiendo muchísimo continuar la grabación si o directamente cuando terminen de tenerla y cuando la detengan tiene que ir a ese sector de carpetas que es donde se van a que se van grabando digamos si les va a ir por defecto a la carpeta que utiliza el programa para descargar si lo vamos a hacer para que vean eso cuando detenga acá ya directamente se termina el video así que bueno vamos a detener y vamos a ir a carpeta para encontrarnos con nuestro video recuerden que pueden pausarlo para que justamente al pausarlo nada se equivocaron o algo no les interesa tanto esta cuestión de que quede editado no les estoy pidiendo un video editado estamos pidiendo con Alina un video que sea una explicación práctica clara de lo que van a hacer con su propuesta digamos del robot y en los ámbitos digamos en que ustedes vayan a elegir recuerden que son los de tres integrantes pero todavía está explicitado en la consigna así que no voy a demorar más tiempo por acá simplemente voy a detener y con esto ya me despido nos vemos vamos vamos